¿Qué es obtener energía sin depender de nadie? Es obtener energía sin depender de nadie, entonces hay muchas formas. Existe la magnética que estuvimos con unos compañeros realizando unas pruebas donde se ve cómo funciona perfectamente el Bedini, que es uno de los prototipos que funciona con imanes y alimenta tranquilamente una vivienda y no tienes que estar conectado para nada a la red ni mucho menos tener placas solares de no sé cuántos tamaños. Lo que se requiere en este caso es ganas y sobre todo curiosidad y un poco dejar de tragarnos todo lo que nos meten los medios oficiales. Hay que tener en cuenta que en internet hay mucha información tanto falsa como verdadera en todos los ámbitos y en este mucho más. Hay bastantes intereses económicos en que no se conozca esto y que se siga manteniendo la energía tradicional que lo manipulan y lo llevan a cabo las multinacionales. Fue por internet un grupo que se llama Getel, Grupo de Trabajo por la Energía Libre. Está en todo el mundo y gracias a eso a las redes sociales y al internet pues hemos estado en contacto para llevar a cabo estos proyectos. Pero si tú vas a ir a un sitio oficial, digamos de alguna manera, a una cadena de televisión o algo así de las principales, no te van a atender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!